Bienvenidos a un nuevo video, bueno esto es un video bien cortito como habéis visto en el titulo Quiero pedir si perdón por el ultimo directo que hice Que basicamente duró 44 o 45 segundos una cosa asi Ni siquiera un fucking minuto Y bueno quiero pedir perdón por eso ok No se si borrar el video o tenerlo ahi Ya veré que hacer con el, yo creo que lo mas facil sera borrarlo ok Asi que bueno, era eso nomas que les queria pedir perdón ok Ya se vendrán nuevos videos, nuevos directos Todas las cosas posibles que hayan en este mundo Todo ok Asi que bueno, solo queria pedir perdón aqui con Florencia que se va a unir Con Minispia que esta aqui tambien Y bueno chicos era solo eso ok, que ya se vendrán videos A lo mejor mañana hago un video o el lunes No lo se cuando, no lo sabre nunca Tu lo sabras? No Tu lo sabras? Si Es maja Bueno chicos era solo eso ok Que queria pedir perdón Que queria pedir perdón a toda la gente ok Y Chau Pocahontas Adios Chau Pocahontas